Ya, 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 que estoy aquí contigo, ya está, que estoy aquí contigo. Venga, bésame a mí, venga, venga, que estoy aquí contigo. Ya está, chiquita, vamos. Ya está, vamos. Venga, despacito, vamos. Venga, ya está, chiquita, ya está, ya está, chiquita. Venga, que ya viene, venga. Ya está, vamos. Mira, ya tiene ahí uno. Uy, qué grande. Uy, uy, qué grande. Ay. Venga, vamos, chiquita, ya está. Uy, es blanquito como tú. Ya está, venga, ya. Ya, mija, ya tenemos ahí un niño. ¡Gracias! ¡Gracias!